Definitivamente en el Vaticano, queridos hermanos en Cristo, la cosa está archi-recontra-revuelta. Ayer, nada más que ayer, hablábamos sobre que el Papa Francisco pretendía modificar las leyes de la Iglesia Católica para elegir al nuevo sucesor de San Pedro, que es decir, al nuevo Papa, en la cual invitaría a los laicos. Bueno, hoy ha salido el jesuita, el encargado de esto, pero este jesuita ha salido con una aberración del tamaño de sus mentiras, por así decirlo, o decirlo de una forma más suave. Este jesuita ha salido a decir, y de hecho se nos pasó decirlo en el Concesorio de 2022, pero este jesuita ha salido a decir que el Papa Francisco es el nuevo Dios en la Tierra, y su poder, su poder es ilimitado. ¡Suscríbete al canal! Se han vuelto locos. No nos queda otra forma de expresar esto más que decir, literalmente se han vuelto locos estos sinodales que pretenden de alguna u otra manera comparar al poder del Papa Francisco con el poder de Dios. Müller salió también al quite, y por supuesto dice que es una ruptura directamente con la tradición de la Iglesia. De ninguna manera se puede considerar al Papa Francisco como Dios, o mucho menos el poder del Papa Francisco, o de cualquier Papa igual al poder de Dios, o mucho menos se puede decir que un Papa es el Dios en la Tierra, es el poder de Dios en la Tierra. ¿Qué pasó? Bueno, ayer, te hablábamos ayer de este asunto donde se quería modificar el, el, ¿cómo se llama? El cónclave. Ya salió este jesuita rápido a desmentir, pero no a desmentir, a cubrirse, porque no Dios desmintió nada. El portal de Piller fue el que salió con esta publicación, y según ese jesuita, que se ha pedido a Gislanda, Gislanda, carnal Gislanda, dice que es falso, ¿no? Que es falso. ¿Qué era lo que decía este portal de los medios de comunicación? Ya lo dijimos ayer. Bueno, decía que se estaba preparando en Santa Marta, se estaba cocinando en Santa Marta, la posibilidad de cambiar el cónclave. Una de las formas era quitar a todos los cardenales de más de 80 años, y hacer a un lado las dicasterios o las congregaciones, para que no interferieran de una forma directa en el cónclave, y la otra, más significativa, era que se incluyeran laicos, laicos en el, ¿cómo se llama? En el cónclave. Por ejemplo, aquí dice, el portal de Pilar, ha dejado bien claro esto, y sin embargo, este cardenal añade que el colegio cardenal, bueno, el colegio cardenalicio ya no será el único elector del nuevo papa, según lo que informa el portal de Pilar, y el cardenal, el papa y este cardenal jesuita, están tratando de que el papa meta al 25% de laicos dentro del cónclave, y ayer lo hablamos, lo que han publicado estos periodistas, y lo que, este cardenal salió rápido a querer desmentir, él dice que de ninguna manera, este cardenal que ve en pantalla de Girland, aquí lo podemos ver en pantalla, él dice que de ninguna manera, vuelvo a repetir, el cardenal Girland, él dice que de ninguna manera, el papa Francisco le ha pedido que se renueve la forma de elegir al papa, pero niega, y se niega, a tener una reunión con los que publicaron esto, para que lo debata, Ok, a ver, ¿qué pasó? Bueno, este cardenal salió a decir, categóricamente, como los políticos corruptos, categóricamente niego que el papa me esté pidiendo que se modifique el documento de San Juan Pablo II, para el elector del sucesor del papa, pues que muere, el nuevo sucesor de Pedro, lo niego, y le dijeron los del portal que se reunía con ellos para debatirlo, y él no quiso reunirse, yo veo que es innecesario que nos reunamos para debatir esto, Ok, él está diciendo también, bueno, que el conclave, lo que estos portales informan, es de fuentes vaticanas, los muros del Vaticano tienen oídos, y escuchan, y divulgan información, supuestamente ya no quieren que estén estas asambleas, también ayer lo anunciamos, ahora, estas asambleas, ahora quieren que sean mesa redonda, donde se pueda controlar todo, y ayer lo dijimos, bueno, lo cierto es que estos cardenales, el día de hoy, el papa están asustados, porque gracias a los medios de comunicación, rápido se da cuenta todo el mundo, de lo que están pensando, de lo que están tratando de cocinar, y rápido, los medios indeseables, los medios que no quieren ellos, informan rápido, las artimañas que están haciendo en el Vaticano, para querer apoderarse de la iglesia, este cardenal, ¿quién es? usted puede decir, bueno, ¿y este cardenal quién es? ¿qué es lo más relevante de este tema? ya sabemos que quieren meter esto, y por supuesto, que como antecedente tenemos que si lo hacen, porque en el sínodo esto pasó, el documento sinodal, el proceso sinodal, era de los obispos, supuestamente era de los obispos, pero resulta que se invitaron laicos, laicos que el papa Francisco escogió, no al azar, los que él escogió, laicos que estaban controlados, para que no hablaran más, que lo que el Vaticano, quería que hablaran, entonces, en el cónclave, ¿por qué no puede ser así? por supuesto que puede ser así, quitas a los cardenales de Benedicto XVI, o sea, que eligió Benedicto, quitas a los cardenales que eligió Juan Pablo II, metes en los cardenales que eligió Francisco, o sea, vergoglianos, y aparte le das el 25% a los laicos, pues entonces, la victoria está ganada, y los modernistas lo saben, por ejemplo, el cardenal, el amigo Tucho, él sabe, el amigo Tucho sabe, que si él se va, o si llega otro papa diferente, lo van a correr, eso es un analfabeta, él sabe, que si no llega Francisco II, lo van a correr, y él no va a estar en su puesto, ellos saben que su misión, de destruir la iglesia, depende específicamente del papa que llegue, que lo saben, por eso no quieren dejar cabos sueltos, ¿quién es este jesuita? ¿este jesuita quién es? bueno, él es el que sustituyó, o fue el sustituto del cardenal Burke, del cardenal Raymond Burke, él fue el sustituto, ¿quién es este cardenal? bueno, vamos a ver quién es, ¿sale? es recientemente nombrado cardenal, o creado cardenal, Irlanda, es el canonista, preferido de Francisco, del papa Francisco, habiendo estado muy involucrado, incluso en la reforma del 2022, de la cura romana, que la reforma se llama, Predicate Evangelium, que dio paso, a permitir, que los laicos, ocuparan puestos, específicamente, creados para obispos, bueno, él fue el que les entregó, a los laicos, esos puestos, más recientemente, este cardenal, Irlanda, ha sustituido, al cardenal Raymond Burke, conocidos, porque es, altamente, altamente, defensor de la fe, él lo sucede, lo fue su sucesor, como patrono, de la orden de Malta, es el rector, de la Universidad Gregoriana, de Roma, dirigida, obviamente, por jesuitas, Irlanda, ha sostenido, polémicamente, que el poder del papa, en la iglesia católica, es ilimitado, según el cardenal Müller, salió a combatirlo, a debatir con él, que eso es mentira, durante el concesorio, de los 2022, el cardenal Irlanda, presentó, la teoría, la iniciativa, del papado, como un poder limitado, del derecho divino, sobre toda la iglesia, como si el papa, fuera, el deus interras, o terris, deus interris, es decir, dios en la tierra, tal punto de vista, afirma el cardenal Müller, es herético, y contradice, a toda la tradición, de la iglesia católica, y por supuesto, el concilio vaticano, según, basándose, en la teoría, de este cardenal, que cree, que Francisco, es deus interris, o dios en la tierra, pues entonces, se entiende, porque quieren hacer, todas estas marramusias, porque están destruyendo, la iglesia, porque la acomodan, a caprichos del papa, y la sujetan, a sentimentalismo del papa, el sentimentalismo, es peligroso, mis queridos hermanos, en Cristo, porque, ahora lo que importa, es el sentir de la gente, no lo que la gente piense, no lo que la tradición, crea, enseñe, sino lo que la gente piense, me equivoqué, en esa parte, entonces, bajo esas reglas, se entiende, porque hacen las cosas, que están haciendo, y el papa Francisco, es el, deus interris, para ellos, por eso, los caprichos del papa, tienen que ser cumplidos, si el papa dice, que se bendiga, a las parejas homosexuales, tiene que ser cumplido, si el papa dice, que se bendiga, la, eh, los adulterios, pues tienen que ser bendecidos, los adulterios, todo se basa, en el papa, y ahora, vemos que con razón, los obispos, que hablan herejías, pero alaban al papa, suben de puesto, los obispos, que defienden la fe, son, señalados, perseguidos, presionados, para que se vayan, expulsados, de la iglesia católica, este señor cardenal, es el jurista, del papa Francisco, el canonista, deberían de poner ahí, a Monseñor Isidro, para que le dé unas clases, a este cardenal, véalo usted, es cardenal, pero no se viste, ni como cardenal, él se viste, como un cualquiera, un gerente cualquiera, o un supervisor, o un subgerente cualquiera, de cualquier empresa, no, como un cardenal, véalo usted, ahí está en la pura cara, bueno entonces, este señor, fue el que, abrió, varias reformas, en la iglesia católica, modificó, varios procesos, el sinodal, y le, abrió la puerta, a los laicos, porque él se considera, un laico más, es importante, señalar, esa locura, que se esconde, dentro de los francisquistas, o sea, los que adoran a Francisco, lo consideran, como Dios, por eso, hacen, su voluntad, sin titubear, y sin renegar, es la única forma, de mantenerse en la iglesia, y lo saben, ayer, escuché, nada más, nada menos, que a un tóxico, sacerdote, que dijo, que Dios no tiene poder, que es, pura misericordia, poderoso no, que ni piensen, que él es, poderoso, que él es, pura misericordia, exclusivamente, misericordia, es curioso, no, es curioso, como lo plantean ellos, el sentimentalismo, en como ellos creen, pero no son capaces, de donar un solo peso, de su sueldo, para la gente, no renuncian, a sus casas, a sus comodidades, a sus carros, a sus viajes, a sus sueldos, si es como ellos, lo pintan, porque no empiezan, poniendo el ejemplo, que no cobran los curas, a ver de donde comen, el señor, ese sacerdote, hablaba del poder, hablaba del poder, y hablaba de que, el poder hace daño, Socorro no dijo, que de ninguna manera, se pensara, que Dios, tenía poder, para acabar con los malos, que Dios no condenó, ni va a condenar, ni nunca condenará, ni condenó, ni condena, ni va a condenar, es pura misericordia, exclusiva, y únicamente, pura misericordia, o sea, un buenismo torpe, una misericordia, estéril, que lo que lleva, es a que cada quien, se convierta, en una, anarquía, que cada quien, haga lo que quiera, y no hay ningún problema, sin reglas, sin formas, sin nada, cada quien, lo que quiera, todos somos iguales, y eso es mentira, no todos somos iguales, para bien o para mal, no todos somos iguales, todos somos iguales, no es cierto, no es cierto, a la hora de la salida, sí, a la hora del regreso, no, y en los talentos, queda muy marcado, o sea, en los talentos, todos recibieron talento, según su capacidad, lo dice el señor, al regreso, todos fueron juzgados, según su capacidad, que se les dio, y uno fue condenado, entonces, todas esas mentiras, con las que te quieren, envolver la cabeza, son por eso, recaen sobre este, idea de este cardenal, que dice, Papa Francisco, es el Dios en la tierra, y su poder, es completa, y absolutamente limitado, ilimitado, Miller dice, son herejes, el Papa no es el dueño, de la iglesia, solo su vicario, su vicario, es muy diferente, pero, si tenemos, el conocimiento, de que esa idea, extraña, en el Vaticano, está, es porque, ellos, la conciben, y por eso, hacen todo lo que les da, su reverendimiento, heredísima gana, porque ellos creen, que Francisco, es su Dios, el Papa Dios, con todo respeto, cardenales, se volaron la barda, y todo el que crea esto, no merece estar en la iglesia, merece estar en un manicomio, es ahí, donde pertenece, y no, 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 Gracias por ver el video.